Asesinato de candidatos en México. En este país, para hacer política, tienes que adaptarte a la posibilidad de que te maten. Tenemos al otro lado de Sky a Federico Berrueto, que está precisamente en México. Buenas noches, don Federico. ¿Cómo está usted? Me da mucho gusto saludarte y por tu conducto saludo al auditorio. Don Federico, ¿qué está pasando en México que asesinan candidatos, que se están matando a diestro y siniestro a periodistas, que hay cada día más crimen? Hablamos más de 155.000 personas asesinadas en la era de Anlo y, sin embargo, están transmitiendo como si México fuera una democracia normal. En un país que hay tanto crimen y que se mata a aquel que hace política y no está de acuerdo con los parámetros del régimen oficial, es asesinado. Eso no es una democracia, más bien una dictadura encubierta, ¿no? Bueno, México está recibiendo ahora una calificación de una democracia en duda o una democracia comprometida. Y esto fundamentalmente porque no se está cumpliendo con los estándares de legalidad, de seguridad que cualquier otra realidad democrática demanda. Y efectivamente aquí lo que estamos teniendo es la irrupción de la violencia política. No es un proceso nuevo, es un proceso creciente que lleva al menos 15 años. Y en esto tiene que ver ahora más que siempre la complacencia del gobierno de López Obrador de AMLO respecto al crimen. Él ha sido un reiterado argumentador de que las cosas están mejor que nunca, de que hay problemas de inseguridad, pero que ya va a la baja. Y ahora habla de elecciones tranquilas y limpias cuando estamos viviendo el proceso electoral más violento de la historia reciente del país. Y en estos instantes hay unas elecciones, el próximo 2 de junio. ¿En qué situación están los candidatos? ¿Hay posibilidad de un posible cambio o está todo pescado vendido? Bueno, a ver, son elecciones en tres niveles. Primero, candidatos presidenciales. México tiene un régimen presidencial y esto significa que el presidente como jefe de gobierno es también jefe de Estado y tiene facultades, atribuciones muy relevantes. Entonces tenemos la elección presidencial que es la más importante. La tendencia ahí es que ganaría el oficialismo, pero aquí lo que no sabemos es por qué diferencia. Sobre todo porque las encuestas no son confiables, porque el voto del miedo no está presente en las encuestas. Y podría haber alguna sorpresa, sobre todo si hay una fuerte presencia o concurrencia de los votantes a las urnas. El segundo plano tiene que ver con las elecciones legislativas. Se renueva la totalidad del Senado y de la Cámara de Diputados. Y ahí el cuadro es menos halagüeño para el oficialismo. Ahí existe la posibilidad que el oficialismo no tenga mayoría parlamentaria. Y el tercer nivel son las elecciones locales. Prácticamente todos los municipios van a elegir sus alcaldes. Y además hay nueve elecciones de gobernador. Entre otras, la más importante, la de la Ciudad de México. Y nuevamente, ahí las cifras no se ven muy positivas para el oficialismo. La oposición tiene la posibilidad de gobernar, incluso por primera vez en la historia, la Ciudad de México. Y hay una última pregunta. ¿Qué supondría para México que el partido Morena ganara las elecciones? ¿Le daría tiempo ya a establecer, como han hecho, por ejemplo, hicieron en su momento Chávez, o intentaron en Argentina, o intentan en Colombia, etcétera? ¿Estaría ya, digamos, el país maduro para, y nunca mejor dicho, para implementar esa dictadura socialista del siglo XXI? Es difícil que esto suceda en los términos al menos parecidos a Cuba, a Nicaragua o a Venezuela, sobre todo por la vecindad que hay con los Estados Unidos. Y además, la economía nacional está muy articulada a la economía norteamericana. Pero en materia política, ahí sí podríamos tener una involución. ¿En qué sentido? El sometimiento de la Suprema Corte de Justicia, del Poder Judicial Federal al gobierno. Por otro lado, sacar, excluir de la representación parlamentaria a las minorías. Y, por otra parte, no que ya en lo sucesivo no hubiera elecciones organizadas por una autoridad independiente y confiable. Y esto sí sería un retroceso histórico a la democracia mexicana. Y sí hay una propuesta avalada por la candidata oficialista, Sheinbaum, de devastar precisamente la democracia mexicana en estos aspectos que he mencionado. Señor don Federico Berroto, un placer tenerle aquí en América Directo y un fuerte abrazo. Un abrazo. Saludo nuevamente al auditorio.